El colectivo de organizaciones populares y sociales de esta ciudad de San Francisco de Macorís reiteró este martes mediante una rueda de prensa el llamado a huelga que tiene pendiente realizar el 12 de agosto en las 14 provincias que componen el Cibao. Huelga regional 12 de agosto. Los constantes escándalos de corrupción que sacuden nuestro país son muy ilustrativos de las razones por las cuales las diferentes mafias que han gobernado y gobiernan el país se empecinan en continuar en el poder aunque para ello tengan que imponer reforma constitucional que le garanticen el continuismo en el poder. El saqueo de los recursos del Estado es lo único que le interesa a estos mafiosos que sin importar el color que lo identifiquen tienen en común el soborno, el robo, la sobrevaluación y la garantía de encubrirse con un manto de impunidad para lo cual se han puesto de acuerdo. El pueblo dominicano nunca ha dejado de luchar. A diario se registran protestas en todo el país. Por estas razones, el colectivo de organizaciones sociales y populares conjuntamente con la coalición del Cibao hemos determinado convocar una huelga regional el 14 de agosto, el 12 de agosto, en la 14 provincia del Cibao. Al mismo tiempo, para impulsar la misma realizaremos una marcha municipal el miércoles 31 de julio a las 4 de la tarde. INTN, Subnoticiero Regional, Robinson Polanco